Música Solo miro y me pregunto si lo que pasa es normal Si es por mí yo no estoy solo, tengo mi voluntad Estoy pensando en que me olvidas, no puedo más Sigo buscando una salida, miro hacia atrás Estoy aquí, borracho y loco por ti Alto amanecido, tragos vencidos A las cinco solo aquí y podré decir No te tengo aquí, no, no estoy tan solo Beberé un poco, hoy llegaría un atardecer Y podré decir ya me siento bien Mira lo que pasa cuando pierdes la razón De que esa chamita ya no tiene solución Sentado solo en el desierto no te da satisfacción Mejor me llevo a mi botella de licor Estoy pensando en que me olvidas, no puedo más Sigo buscando una salida, miro hacia atrás Alto amanecido, tragos vencidos A las cinco solo aquí y podré decir No te tengo aquí, no, no estoy tan solo Beberé un poco, hoy llegaría un atardecer Y podré decir ya me siento bien Tampoco a hablar, no, no estoy tan solo Discociendo con la salida, miro hacia atrás Y podré decir ya me siento bien Pañalé un te著想